Bien chicos, sean bienvenidos nuevamente, soy su amigo Vir y vamos a otro capítulo más de Evil Whitney La última vez nos quedamos en una catapumba muy rara, sobrevivimos a un acertijo en una pieza, nos explicaron básicamente en qué mundo estamos viviendo o jugando que básicamente son como personas que se han conectado a una conciencia polmena y hay alguien que su conciencia máxima está controlando todo para que nosotros pues moramos básicamente de manera mental, así que vamos al siguiente apetite Y ahora, ¿cuervo? ¿Juego? ¿Dónde coño estoy? En un campo ¿Qué mierda? ¿Eso fue... ¿Eso fue... ¿Eso fue de recuerdos de alguien? Recuerden que están como que las conciencias se mezclaron y al mezclarse las conciencias pues haz de cuenta que independientemente de tus propios pensamientos ves los de otros ya ha pasado en otras películas, ya ha pasado en otras... En otras series de televisión donde dos sujetos se fusionan, por así decirlo mentalmente, que es lo que estoy hablando de una conciencia colmena Lo vimos en la película de Resident Evil donde habla de la conciencia colmena que básicamente un ser supremo los controlaba a todos entonces más o menos es lo mismo lo que está pasando aquí hay un sujeto que su mente está más allá de lo normal y se puede meter a los recuerdos de los otros o trasplantar recuerdos de alguien más en ellos o en este caso en castellano y también los recuerdos de castellano están afectando todo el conjunto por eso hay una mezcla de varias criaturas a pensamientos locos ¿Vale? Boo Please refrain from agitating the others Pero básicamente que no agites a los demás ¿Pero qué había aquí? Nada Ah, solamente es una conciencia colmena nada más No puedo salir, eso quiere decir que aquí va a haber algún evento Ah, ¿tú crees? Ah, ¿tú crees? Ah, paso de ir para allá Ya sé lo que intentas hacer y no quiero, no me gusta y no quiero Básicamente Básicamente me vas a meter en la cabeza de alguien más y no quiero No quiero, no quiero Déjame primero recuperar bellita o algo así porque meterse allá sin munición es como estar muerto Bueno, experiencia Bueno, servirá algo Uh, pues puedo sin comer No es mucha No es mucha, pero es algo ¿Será que es que se van pegando los pedazos? Supongo, ¿no? No sé qué tendrá en el mapa, pero vale Algo tendrá que ver No se puede No se puede Qué raro, ¿no? Hay veces que se puede y hay veces que no No entiendo esta puerta Es algo estúpido Pero bueno Vale, a la máquina del loco de nuevo Empezamos por el capítulo Bueno Algo que me ha estado molestando, chicos, bastante en este momento Son stockings Y cantidad de balas que puedo llevar De pistolas, más o menos que nada, sobre todo Granadas Agony balls Explosives Claro Mh Un hard bunny Si, perfecto Agony complete Sniper hizo Dañar la escopeta Tengo que subirla ¿Cuánto es esto? 8 mil todavía Me falta, vale Bien Para ahora con eso creo que es suficiente Vamos a guardar con la chica Y nos vamos Ah, carajo, no puedo guardar ¿Por qué concha su madre? Ah, carajo, odio esto Mierda Sabía No sabía Claro, si me dejaron Sabía que iba a salir algo así Por eso ni me asusté ni nada Ah Ah, ¿tú crees que vi un fantasma? En serio Me lo estás deseando de broma, pedazo de idiota Entonces este es un intermediario, una conciencia Vale Debe ser hacia acá Ah Puta madre odio este tipo de cosas Está medio loco el puto juego No No Man, no Ay, Dios Ay Ni me molesta en analizar Donde carajo estamos metidos Porque realmente Por lo que estoy entendiendo Esta es una conciencia Entonces puede crear lo que él quiera Cuando quiera y como quiera Así que no hay No hay una lógica para esto No debería haberla Precisamente por eso Voy a guardar mi sprint El mono ese no se va a quedar quieto Ya no salió una vez Ese nos está anticipando Que ese es el próximo jefe Wayne I've seen that house somewhere Si Espera que Si la has visto Es la casa donde está todo el En donde entramos La primera vez Se preguntan por qué Me vengo por el lado largo Precisamente por esto Porque a veces hay cositas escondidas Nada por eso Porque usualmente los enemigos Salen por el camino recto Y no quiero ser El que se lleva la sorpresa De los amigos rectos De los Aminos rectos Ah mira se puede pasar Interesante Carajo Carajo Parece que hay un camino alterno Acá No hay nada No hay nada Que vices A ver que encuentras Puede que te lleves alguna sorpresa Y más si andas en casa De balas Aquí es donde aparece la araña ¿Se acuerdan? Que aparecen las esquinas La araña que hemos matado Mira Más experiencia Eso es bueno ¿Qué? Ah Carajo brillaba Otra cajita Más experiencia Bien Ahora sí Creo que es todo Vamos a la casa Knock knock ¿Te dieron cuenta? Vean la casa Solo veanla Miren Voy a hacer solamente esto Una vez Y lo voy a decir Rápido y sencillo En este momento El que Me diga ¿Qué casa es esta? Con referencia A los juegos de Shinji Mikami El próximo capítulo O después de que yo vea Que me hayan contestado En este momento Correctamente Primero que me contesten Me comprometo A que le voy a hacer Un eslogan Bonito Y va a aparecer En mi canal Durante los próximos Diez capítulos Que vean De la serie O de lo que vengan Diez capítulos Donde voy a mencionar Voy a hacer un eslogan Con respecto a su A su ¿Cómo se llama? A su nombre Y lo voy a poner A un costadito De Mis señas De Del canal ¿Vale? La referencia Está clarísima Esta casa El parecido Es impresionante No lo voy a decir Porque quiero Que me lo dejen En los comentarios Entonces al final Del capítulo Lo voy a decir O sea Es que es una Clarísima Referencia A eso Está más que claro Hay una puerta Curiosamente Más que claro La referencia De esta casa Quien no la he descubierto Es porque Definitivamente Mierda Quien no haya descubierto La referencia A esta casa Definitivamente Está perdidísimo Yo apenas la vi La reconocí Vale Vale Está un putido Vale Vale Ah Este es para Escondernos Mierda O sea Que esto Se va a poner Muy complicado Vale 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 Natcha Vale 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Supongo que el tipo ese no se muere. ¿Por qué está levantado esto? Vale, eso es entonces solamente para meternos sustos. No, no. 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 Piche mono me puso los pelos de punta Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale What do we have here? What did I just set in motion? What did I just set in motion? Is this your inner sanctum? A research lab it alone? I am most impressed Why are you back? I didn't give you permission Come now, we're both men of science Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge You can show me your experiments You can show me your experiments I can show you things I'm not the only one I don't know 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 No puedo llevar más. ¡Mierda! Bien. Cinco. ¿Otro? ¿Quién? Ok, ya. ¡Mierda! Ok. Bien. ¡Mierda! Voy a poner los cinco pelos de punta, cabrones. No me jodas. ¡Mierda! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tipo era de la edad medieval o algo así, ¿no? La tipa está llorando que le mataron al marido, pero no dice que hay arriba. Así que no se puede saber. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vamos, Sebastián. Tranquilízate, tranquilízate. Vale. Tranquilo. Solo es el sistema avisándote de ciertas cosas que pueden pasar. Así que tranquilo. Dios mío, santo más. O sea, en serio. No se conforman con... Con hacerme la vida imposible. ¿Es en serio que crees que voy a caer en eso? La imbecilidad es más grande de la que crees. Ven acá, concha de tu madre. Otra pieza. 0.24, dice. Está malo. En otra parte de la pintura interesante. Por eso es que estaba la horda. Por eso es que todo ya se está relacionando. O eso es lo que creo. Interesante. Dos. Puedo matarlos con los francos, pero... No, voy a esperarme. Tres. No, esto ya es cosa de... De montoneros. Tres. 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 Nos vemos, amigos. Vale. Aquí lo voy a dejar, chicos. Voy a grabar nada más. Porque se me está subiendo mucho el ambiente y ya pasamos más de los 30 minutos. La verdad es que esta parte me está poniendo un poco... Y me está poniendo un poco los pelos de punta. Así que bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. No sigan antes de mostrar la hermosa cara de castellano. Salud de la suprincesa Queen, de sus amigos. Y nos vemos la próxima. Corre, corre, escapa, escapa. Suscríbete, deja un comentario. No te quedes parado. Ven a visitarme una vez más. Gracias por vernos. Corre, corre, escapa. Nos vemos la próxima ya. Ha 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 ha. Ha 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 ha.